Ese momento perfecto, tomando tu mano, besando tus labios, jugando con tu pelo. Ese momento perfecto estando a tu lado, sonriendo sin ningún motivo, y buscando en el tiempo la excusa para estar siempre contigo. Yo, quiero decirte tantas cosas, pero no tengo tiempo. Comenzaré diciendo que te quiero, que te amo y que te adoro, que necesito estar contigo, que mi amor es todo tuyo y mi corazón te lo regalo. Y estas palabras que te dedico salen del alma, del corazón que te ama, son para ti. Solo para ti. No existe el tiempo ni el espacio cuando estás a mi lado. Mira la luna, juguemos con ella. Apaguemos las estrellas, iluminando nuestro corazón. Quiero escribirte tantas cosas bellas, pero no me salen. Un beso se derrama de mis labios. Quiero beberte asorbitos, quizás mañana te beba tragos. Puede que el tiempo pase y quiera alejarnos, no voy a consentirlo. El tiempo no es enemigo. Yo solo quiero estar contigo. Amarte cada día más, hacerte feliz, que sonrías al verme. Cariño, te pregunto, ¿piensas en mí? Hoy te escribo, sin ningún motivo, simplemente porque quiero decirte que te quiero y que quiero estar contigo. Hoy te escribo, así tal cual lo digo, sin pensarlo improvisando porque es así el amor que siento por ti. Y porque quiero que estés conmigo. Hay amor, como te lo digo, que te quiero, que te amo con locura, que eres tú toda mi vida y mi vida es tuya. Hay amor, cuánto te quiero, cuánto te amo, cuánto te adoro. Solo espero tener el tiempo suficiente para demostrar que este amor es verdadero. Amor mío, te quiero. Amor mío, te quiero.